Este es el testamento de Mari Carmen Martínez. Muy breve, en sólo cuatro folios, deja claro cómo quiere repartir su dinero. Y este podría ser el origen de todos los problemas. Nombra heredera universal de todos sus bienes, derechos y acciones a su único hijo varón, Vicente Sala Martínez. A sus tres hijas, María Antonia, Marimar y Fuenzanta, les deja la parte legítima, es decir, la que les corresponde por ley. La fortuna de esta familia es a día de hoy difícil de calcular. Empresas químicas, de plásticos, negocios inmobiliarios y líderes en el sector del automóvil. Actualmente en plena expansión en Sudamérica. Las dos empresas principales del entramado de sociedades de los Sala suman un patrimonio de más de 70 millones de euros y un volumen de negocio anual de 40 millones. Un tesoro que tenía a la familia dividida en dos. La fallecida, Mari Carmen Martínez, quería favorecer a su hijo y las tres hermanas hicieron piña contra él. En juego estaba un botín con cifras abrumadoras. Solo en el año 2016 su holding empresarial facturó 250 millones de euros, con un beneficio neto de 8,1 millones. Pues hablaremos de esta herencia, de este testamento con Miguel Muñoz, que es abogado experto en herencias delegadas. Muy buenos días. Buenos días, muy buenos días. Pero antes, Ricardo, nosotros hablamos de este testamento, pero tengo entendido que hay dos. ¿Nos cuentas un poco? Bueno, había... ¿El móvil económico se confirma? ¿Puede confirmarse? Sí hay un móvil es económico, eso está claro. Si ha sido esta persona, solo el móvil económico lo justifica. Hubo un primer testamento del fallecido Vicente Sala, que era un empresario, como sabéis, muy relevante de Alicante, posiblemente el más conocido. Este es el, digamos, el clan, la saga familiar más importante que había en Alicante. Hizo un testamento en el que ya venía a indicar, y luego que nos lo confirma el compañero, que el control de las empresas lo quería para su hijo, para Vicente Sala Jr., y luego hay otro testamento, que es el de la viuda, que, como decíais, en muy poquitas líneas lo que viene es a otorgarle todo el control de las empresas a esta persona, a Vicente Sala Jr., y deja simplemente a las hijas con la legítima, que era legalmente lo único que no podía quitarles, por así decirlo. Miguel, ¿qué es lo que ves tú entre líneas de este testamento, esos cuatro folios? Bueno, efectivamente, el testamento parece lo que viene a decir es entregar el control al hijo. Al hijo. Al hijo, sobre todo el control de las sociedades, de todas las participaciones de las sociedades. De hecho, le otorga la posibilidad de tomar posesión de todos los derechos políticos y económicos de las sociedades desde el primer momento. Y lo que viene es a confirmar lo que parece que proyectó ya el padre en un primer momento, que es acción de oro. Pero esa acción por la que le da unos privilegios a la hora de decidir sobre las sociedades, le confirma que va a ir efectivamente para el hijo. Porque se puede, en este caso, legar todo a una persona, es decir, la voluntad que quería tanto el padre como ella, en este caso, ¿eso se puede hacer? Bueno, no. La ley, el Código Civil, determina unos derechos legitimarios que no pueden ser conculcados, que tienen que quedar siempre a los hijos. En este caso, en la aplicación del derecho común, sería una tercera parte de la herencia, tiene que repartirse por ley por partes iguales, en este caso, por los cuatro hijos. Por lo tanto, cada una de las hijas, al menos, debería recibir una doceava parte del total del patrimonio familiar. Es decir, que por ley les pertocaría tanto a las tres hijas como al hijo lo mismo. ¿Sería así? No, 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 no. Por ley se tiene, se puede disponer libremente de todo, excepto de una tercera parte, que tiene que ir por partes iguales a los hijos. Una tercera parte. Eso es lo que se llama la legítima. La legítima, exacto. La legítima, exacto. Es la legítima, que en este caso, sería una doceava parte, como mínimo, lo que tiene que recibir cada uno de los hijos. Si es la tercera parte de todos los bienes, aunque tú se lo quieras dar a un ajeno, por así decirlo, a la familia, la tercera parte de tus bienes hay que repartirla entre los hijos. No, no, es asintocable. Sí, es asintocable. Y la... Uno sabe que eso no lo pueden tocar, aunque él hubiera querido desheredar completamente. Aquí lo que hizo... A sus tres hijas no lo podría haber hecho. Y eso que estamos escuchando tantos días y que tú mismo lo has pronunciado, eso, la acción de oro, la acción de oro, alguien que nos esté viendo y que de acciones de oro, ni de plata, ni de metal no tenga nada, ¿en qué consiste eso? ¿Qué es una acción de oro? Realmente entendemos que en esta sociedad hay una participación especial, una participación en el control de la sociedad, que tiene unos privilegios de decisión sobre la sociedad, sobre la adopción de acuerdos, que tiene más valor su voto. Esa es la que se denomina acción de oro. Acción de oro que tenía el padre, que transmitió a la madre con la condición que fuera transmitida luego al hijo, según extraemos del testamento. Sí, en el testamento lo que quiere decir la acción de oro, es decir, que ya es el padre el que prevé esta situación, deja a la madre como fideicomisaria de esta acción de oro, pero con la condición de que a su fallecimiento se la transmita directamente al hijo. Es decir, esta condición ya la impone el padre. Lo que pasa es que las herencias... Y las herencias, es verdad, se dividen todas las herencias, para que la gente lo entienda, se dividen en tres tercios. Un tercio tú se lo puedes dejar a quien quieras. El tercio de legítima estricta, ese tiene que ser a los hijos que sean herederos a repartir entre ellos a partes iguales. Y luego hay otro tercio, el cual tú le puedes dejar a cualquiera de tus hijos mejorando con respecto a los demás. Es decir, tú solo puedes dejarle a quien quieras un tercio de la herencia. Y así se dividen las herencias. Cuando tú declaras un heredero universal, ese heredero universal hereda. La parte proporcional de la legítima estricta que le corresponde, más los otros dos tercios, uno de libre disposición y el otro que es de mejora. Aquí el conflicto familiar venía porque las hijas mantenían, era su argumento, que lo referente a la acción de oro, que había, digamos, una voluntad del padre, pero una voluntad, digamos, difusa, de que fuera el hijo el que se encargara del control de las empresas, pero que no era una imposición que tuviese que cumplir la viuda, por así decirlo. Ah, una punta a él. Entonces reclamaban su derecho también a controlar una parte de las empresas. Claro, también quería parte del pastel. En cualquier caso, yo creo que aquí en esta familia sobraba dinero y faltaba cariño, pero lo que está claro es que el padre hizo un testamento que la madre modificó. Y la madre modificó ese testamento porque no se fiaba de las hijas. ¿Estaba claro? No, no exactamente. Cada cónyuge puede hacer su propio testamento. Los testamentos no son conjuntos, son individuales. Probablemente los hubieran coordinado en su momento. Si es cierto que una vez que fallece el padre, se reparte, se adjudica la herencia y la madre decide hacer un nuevo testamento. No sabemos lo que decía en el mismo. Y es más, hace posteriormente otro testamento para aclarar y las posibles contradicciones y enfrentamientos que pudiera haber se solventaran. De hecho, en cuanto a lo que se habla de la legítima, prevé expresamente que sea pagada con dinero y nunca con participaciones en las sociedades. Lo que está claro en la voluntad de la testadora es que nunca participen de las sociedades de las hijas. Y tal vez ese sea el motivo del conflicto porque está claro que primero el padre, que era el que hace el emporio familiar, y luego la madre continúa lo que el padre le dice, que es que no quieren participación de las hijas en ese negocio familiar. Ellos, parece deducirse de los dos testamentos, que quieren situar al hijo varón al frente de todo y que las hijas se mantengan al margen. Da la sensación que tiene mucho que ver esto con este desenlace. Yo quería hacerle una pregunta al letrado, que efectivamente es experto en esto. ¿Las hijas podrían impugnar el testamento en lo relativo a que efectivamente les deja la legítima estricta, pero hace una consideración especial? Es decir, que la legítima estricta se las deja en bienes y derechos, pero nunca en acciones y en participaciones de la sociedad. ¿Esa parte no sería en cierta manera impugnable en el testamento? El Código Civil permite que el testador determine cómo quiere que se pague esa legítima y expresamente el artículo 841 permite el pago en metálico, que es lo que se viene a recoger aquí.